Este domingo se disputa de forma simultánea la jornada 22 del torneo Apertura en la primera división del fútbol profesional y Municipal Imeño llega a la cancha de San Vicente para encarar el crucial partido ante la UDAD de Apastepeque con la intención de buscar la victoria y lograr el boleto que le permita estar en la fase de cuartos de final. El grupo está consciente de la importancia del partido, por lo tanto saben que solamente la victoria y luego una combinación de resultados. Sí, la verdad que ya desde el día martes nos enfocamos ya en el partido que tenemos con UDAD. Sabemos que independientemente de los resultados que ya sabemos, lo único que nos queda a nosotros es ir a la cancha de ellos y sumar de a tres porque Pasaquín igual está con la misma cantidad de puntos que nosotros, entonces creo que para nosotros es el partido más importante del torneo que tenemos. Bueno, la verdad que con ilusión de clasificarnos, estamos ahí, como tú dices, con una situación apretada porque Pasaquín también está en la hebra, en la órbita, nosotros vamos a tratar de ir a hacer lo nuestro porque dependemos de nosotros mismos y tratar de sacar un resultado que nos permita mantenerlo en la zona de clasificación. El experimentado guardameta y que llegó como refuerzo en este torneo Apertura, Manuel Elmeme González, habla acerca de la importancia del partido, por lo tanto sabe cómo encarar a la UDAD de Apastepeque. El último partido, nos jugamos la última carta, el partido que termina las dos vueltas y sabemos que tenemos que ir a sacar el resultado ya que no lo pudimos conseguir el día domingo acá ante Jocoro. Estar concentrado durante todo el partido más el tiempo que dé el árbitro de reposición, un partido muy delicado, una cancha difícil, un equipo que está jugando bastante bien, va a depender de nosotros si llegamos con una mentalidad de ir a arrancar puntos afuera. David Omar Sevilla habla acerca del trabajo desarrollado durante la semana y de lo que se ha hecho conciencia con el grupo a efecto de encarar con la mayor responsabilidad el partido que puede abrir las posibilidades para decir presente a la fase de cuartos de final. Bueno, no, el equipo, los jugadores están motivados, ellos quieren, nos lamentamos de lo que pasó con Jocoro acá, ¿verdad? La verdad es que Jocoro vino a hacer un buen primer tiempo, el segundo tiempo lo manejamos nosotros, pero bueno, no nos bastó, no nos gustó, pero lo importante es que ese punto todavía nos tiene nosotros en la octava posición. Es un compromiso bien duro para nosotros, no llegamos en condiciones liberadas, llegamos presionados, así es que nosotros queremos clasificar y Autaz quiere una mejor posición, así es que el partido va a estar duro, intenso para ambos equipos. Después de trabajar durante toda la semana, Municipal Imeño se reporta listo para encarar este próximo domingo el partido crucial ante la Audaz de Apastepeque con la aspiración de lograr el boleto que le permita clasificar a la siguiente instancia de cuartos de final del torneo Apertura. Desde el doctor Ramón Flores Berrillos en Santa Rosa de Lima, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Gray, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. Gracias por ver el video.